A mí me encantó, porque no es una chacarera, es un escondido que según tengo entendido, mi profe de folclore me explica que es una versión un poco más larga del gato. Entonces queda muy claro cuando uno se esconde en la primera vuelta a la mujer, en la segunda vuelta al varón, me pareció, me encantó como zarandeaste la pollera divina. Jorjito, te ha tocado ahí el Paraguay de cerca con el Chaco Salteño, se te notó, me encantó chicos, una maravilla de trabajo. Vamos señores, el voto de Solita es... No, 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 no. El voto de Solita son... ¿Qué pasó? Dígalo. ¡Venga! ¡Diez! ¡Vamos!